Para que no me esté dando lo que yo quiero A ver, dame el piloto, en medio No, como, como Tres veces ahí Tres putas veces Aquí estamos de nuevo Y ya completamos todas las misiones Ya podemos reclamar las 20 ¿Qué llaves, carajo? Monedas de oro De oro, carajo De bronce, son los nervios, gente Espero sacarme algo nuevo Vamos a adquirir Y nos vamos Vamos a reclamar las 20 monedas de bronce Y vamos a ver cómo nos va 20, señores Voy a abrir una por una Una por una, si abro de 10 en 10 Es por gusto, gente Yo estoy seguro de que de 10 en 10 no saco nada Pero de uno en uno sí Y comenzamos, vamos Vamos a ver cómo nos va Y... Ay, dame, dame el... ¿Cómo que se llama? El módulo Ay, la verga A ver Bueno, no, no son malas armas No son malas armas No obstante, hay que subirlas de nivel Y es muy complicado Uy Uy, dan cosas que a uno Sí se las interesan A la madre Ofrecen cosas Pero dan Dan cosas Y ya tenemos A ver, sigamos Sigamos Ay, ninguno Ninguno me sirve Bueno, plata Al menos plata Vamos a ver qué sale Vamos a ver Vamos a ver Ay, el piloto de... En medio En medio En medio sale No ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver Vamos a seguir viendo A ver Vamos 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 otro intento Vamos Bueno Yo quiero ser piloto Pero... Ay Vamos De nuevo en medio En medio No Otra vida ya No me jodas Vamos, vamos La última la hago A las 10 de un solo A ver Vamos A la madre Está difícil, gente Creo que me está escuchando Esta madre Para que no me esté dando Lo que yo quiero A ver Dame el piloto En medio No ¿Cómo? ¿Cómo? Tres veces ahí Tres putas veces Vamos, vamos A la madre Ese piloto de mierda No lo quiero Ya tengo uno A ver Dame, dame el piloto Como del Nether A ver Vamos aquí A ver Las cosas que se están saliendo Donde uno Donde uno Punto Vamos a ver Uy, Dios Ay, que asqueroso Bueno Este es más o menos bueno Vamos a 10 de un solo Yo quiero el piloto Dame el piloto Dame el piloto Dame el piloto 10 de un solo A ver Vamos Vamos a ver Ay, no A ver Ojalá no es algo bueno Abrir Ay, no Porque a mí No Nada me gusta Casi nada ¿Quién va a querer Esa puta arma De premios De premios garantizados Si no están Ni siquiera En En versión especial Bueno, gente Uff No fue para nada Lo que yo esperaba No fue para nada Pero Bueno, es lo que hay Es lo que hay Pero bueno Igual el piloto Muy difícilmente Yo lo iba a utilizar Porque Tengamos en cuenta Que Esta de acá Va bien con el curador Va bastante bien Con el curador A ser de larga distancia No necesito acercarme Y Esta de acá Sin el piloto Otto No vale No vale para nada Necesito el piloto Otto Así que Me estoy Me estoy Consolando A mí mismo Metiéndome excusas Pero en serio Quería ese piloto No sé Para qué lo voy a utilizar Pero en serio Lo quería Pero bueno Es lo que hay A veces toca Bueno Nos vemos Que tengamos una bonita tarde Día O Noches